Sin duda, una de las acciones más comunes, más frecuentes en la recepción es cancelar una venta, ya esté pagada o pendiente de pago. Ya hemos visto en vídeos anteriores cómo añadir productos a nuestro display y cómo pagarlos. Ahora vamos a ver cómo anularlos. Primero vamos a añadir cuatro productos. También hemos enseñado en otro vídeo cómo acceder a una venta, ya sea a través del ticket, ya sea a través del historial. El caso es que vamos a hacer primero un ejemplo de algo que no está pagado. Yo puedo cancelar toda esta venta, si le doy aquí a cancelar o anular, y elimino todas las líneas que están pendientes de pago. A lo mejor yo solamente quería cancelar una o dos líneas de estas. Las selecciono y le doy a cancelar. Y como veis, se puede anular de manera parcial. Si este ticket estuviese pagado, el procedimiento es el mismo, solo que hay un pequeño matiz. Y es que cuando yo le doy a cancelar, lo que estoy haciendo en realidad es cancelar el pago primero y volvemos al estado de pendiente de pago. Y luego puedo cancelar también todas las líneas. O sea, serían como dos pasos. Primero anulas el pago y luego anulas la venta. También es posible que tú pagues una serie de productos y canceles solamente uno de ellos, no todos, uno de ellos. También es posible. En este caso vamos a cancelar todo ello. Y como veis, el procedimiento es siempre muy fácil y muy sencillo. Cada vez que estamos cancelando, estamos generando tickets asociados a esta venta. Aquí están los positivos y los negativos. Por si tenéis que acceder a ellos. Por supuesto, cada vez que cancelas algo, se imprime un ticket en negativo. Y lo único en este caso es, si están marcadas como domiciliar, vamos a cancelar, vamos a marcarlo a nombre de Elsie. Y vamos a marcarlo como domiciliar. Si están marcados como domiciliar, tendremos que darle a cancelar como si estuviese pagado. Volvemos al estado de la papelera, en el caso de que lo volvemos a borrar. En este caso, como quiero borrar todos, le doy a cancelar y de esta manera cancelo todos.